...del número que te dan. Y pero ¿por qué? La consecuencia es esa. Ellos te dicen que el costo de vida aumentó un 140%, pero en relación al valor del dinero te da un 190%. Fijate la diferencia entre 40 y 190, mirá si serán exactos mis números, que el tarifazo que mete Macri es del 500%. Lo tenés en la otra etapa del diario. O sea que hasta cuando quieren mentir, se cagan solos los chabones. Se pisan solos. Ahora sí entendés la cuenta que te hice. Claro, pero lo que pasa... La diferencia entre el número oficial y el número real, tiene que llegar a 190%, porque es la misma diferencia del valor del dinero. Entonces, cuando ellos te dicen que el costo de vida aumentó un 140%, vos sabés que te van a meter un tarifazo del 500% hasta llegar al 190%. Esa es la relación de equilibración de dinero. O sea que los chabones gobiernan para los bancos. No, pero eso es el que lo está haciendo, es el Fondo Monetario. Por ahí, claro, ¿qué te estoy diciendo? Para aquí.